Música Sáquenme painelos paisadas, sáquenme un rebanso, sáquenme esos buenos buenos a los ayuntos mesados Porque nos manda el sanzamante y el rey, ahora juntos No se siente, no se siente, no se siente, no se siente Esta vida es la gloria de mi vida, es la gloria de Dios